Bueno, acá estoy filmando el 24 de diciembre, a Navidad, mi señora está poniendo la mesa con su pancita que ya tendría que haber nacido a la veo y todavía no quiere salir. La puerta del ómnibus abre y cierra por la ciudad, el pasajero sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, el pasajero sube y baja por la ciudad, la bocina hace pipipi, 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 la bocina hace pipipi, por la ciudad, por la ciudad. Por la ciudad.